Después de cinco jornadas consecutivas al alza y de acercarse a los máximos del mes de abril, el IBEX 35 ha cedido un 0,83% y ha entregado el 9.200, un nivel psicológico para este índice. Concretamente el selectivo español se ha situado en los 9.139 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX 35 se ha tomado un pequeño y merecido descanso y añade que técnicamente no hay de qué preocuparse porque la corrección es mínima en comparación con las alzas acumuladas. El farolillo rojo de la sesión ha sido día que ha cedido casi un 7% después de haber presentado sus resultados trimestrales. La compañía ha informado de un beneficio neto de 107 millones de euros, estable respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo los inversores no han celebrado estas cifras. Banco Popular también ha estado en la parte baja de la tabla después de caer más de un 2%. La entidad ha recortado la plantilla a algo menos de 2.600 empleos. Ferrovial también ha estado en esa parte baja, también ha caído más de un 2% a pesar de haber logrado los permisos necesarios para ampliar el aeropuerto de Heathrow en Londres. En el resto de bolsas europeas destaca el avance que ha registrado el FTSE 100 de Londres después de la declaración del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ante la Cámara de los Lores. Carney ha defendido los tipos bajos de interés para impulsar la inflación. No obstante la libra se desploma y cotiza cerca de los mínimos del 11 de octubre en su emparejamiento con el dólar. Este martes también hay que destacar el plano político ya que después de la ronda de los líderes de los grupos políticos con el rey Felipe VI, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, ha aceptado el encargo de Felipe VI para la investidura que empezará este miércoles a las 6 de la tarde. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.